Hoy me intentaré pasar el juego de Minecraft pero no puedo salir de las trial Chambers Si lo intento estaré totalmente eliminado Y como no podemos salir mi programador ha hecho que con 4 llaves que se consiguen derrotando los spawners Podamos abrir la puerta principal Esta puerta me teletransportará a otras Chambers para seguir recolectando recursos Pero cada vez que pasemos a una nueva Chamber se hará muchísimo más difícil Hasta tendré que enfrentarme con una Chamber del Nether Y luego a la Dragona ¿Seré capaz de conseguirlo antes de perder la cordura? Hemos aparecido justo en una zona de descanso La que se considera que es la entrada de todas las trial Chambers Y es aquí donde vamos a conseguir nuestros primeros troncos de madera Y ya tengo brotes para poder replantarlo Dime que por favor aquí hay tierra Dime que por favor aquí hay tierra A ver, a ver, a ver, a ver ¡Oh sí! Hay tierra y agua Con esto lo podremos replantar y así conseguir más madera Como si fuera la película de Wall-E Y mientras talo mis primeros bloques deben saber una cosa Tengo visión nocturna infinita Esto está hecho para que todos ustedes puedan apreciar mejor el video Ya que estas estructuras suelen ser bastante más oscuras Terminamos de romper todo el arbolito Y con esto nos hacemos la mesa de crafteo Y la ponemos por aquí Pero quiero ver que hay en estos cofres escondidos A ver ¡Ok! ¡Nice! Un pico, un poquito de armadura ¡Tierra! Con esto podremos replantar más árboles Fal que así De hecho me estoy dando cuenta que la sala es bastante alta para replantar más árboles Que habrá en este otro segundo cofre Más tierra Un montón de flechas Y más armamento Oye, hay mucha gente que dice que es una porquería estos cofres Pero si estamos iniciando una partida Estos cofres sí que son muy, muy útiles Tenemos ya los primeros tablones de madera también Y un poco de comida Ahora, antes de bajar por estas escaleras Y enfrentarnos con los primeros desafíos Vamos a adaptar esta zona de spawneo A mis necesidades En 3 2 1 ¡Y listo! Como pueden ver he aplanado un poco la zona He colocado unos cofres por aquí La mesa de crafteo Y también mi zona de plantaciones Me falta una cosa por hacer Entrar al pasadizo secreto Que está justo por aquí Si hacemos esto por aquí Nos vamos a esta zona Y si rompemos por aquí Nos encontraremos Una camita Y un cofre A ver Oh, pues más tierra y más comida Oh, y espérate Que somos full cuero casi Solo me faltan las botas Y esta cama la vamos a colocar en nuestra base Aunque bueno No nos va a servir Porque estamos en modo hardcore Si morimos Estaremos eliminados para siempre Ahora que ya tenemos nuestra base Empecemos con la exploración Tengo miedo Tenemos un enorme pasillo Ojito que aquí tenemos Ojo Unas trampas que no me he comido Mojang Mejora tus trampas Yo me robo las flechas Oh, y cuerda Tal vez me pueda servir Para un arco ¿No? ¿Podemos ya hacer un arco? Sí, podemos regresar aquí Hacernos unos palitos Y ya tenemos un nuevo arma Que seguramente me va a servir Para las primeras batallas Ok, ok Sigamos viendo que hay Uh, uh, uh ¿Qué es esto? Ok, ok Tenemos más comida Espada Y mira Podemos ir rompiendo Estos jarrones Para conseguir recursos Pumba Más madera Tengo 41 de madera Está rotísimo Más madera Dios Pues creo que no necesitaré Ni siquiera plantar Porque aquí me están dando Muchísimo recurso Tenemos esmeraldas Oye, oye, oye Me están encantando los recursos Te dan bastantes cosas Mira, tengo ya comida Para sobrevivir bastante tiempo 46 patatas ¿Qué es esto? Ok, tenemos nuestro primer desafío Un spawner ¿Y qué es este spawner? Ok, de zombies De zombies Vamos a por ellos Vamos a por ellos Pumba Con la espadita les damos Ok, primeros eliminados Vamos con la siguiente oleada No Mini zombies Mini zombies Mini zombies Ok, ok Me están bajando muchísima vida Me están bajando mucha, mucha más vida De lo que me gustaría Oh, oh Tenemos un grave problema Vamos a comer ¡Hachazo! ¡Hachazo para ti! Ok, han sido eliminados Y este tiene pala Este está roto ¡Y la oleada sigue! Hay otro zombie por acá Ok, creo que ya con esto Deberíamos ser capaces de Terminar con este spawner ¡Nice! Nos acaban de dar recursos Como madera Y... La primera llave Recordemos que con cuatro llaves Podemos desbloquear La siguiente chambita Pero aún faltaba Un gran camino por recorrer Así que ¿Por qué nos subimos Estas escaleras Y seguimos explorando? Y por cierto Acabo de conseguir Unas botitas de cuero Así que ya somos ¡FULL CUEROS! A continuación Me puse a romper Todos los jarrones de la zona También los barriles Y conseguí dos perlas de Ender Estas perlas serán muy importantes Para pasarnos el juego Pues con doce de estas perlas de Ender Podríamos desbloquear el End Ok, sigamos subiendo Y ok, tenemos una intersección Esta intersección es súper curiosa Porque tenemos una especie de Búnker en medio Rodeado de agua De hecho se puede acceder Por medio de estas escaleras Y a ver que tenemos Camas que bueno No nos van a servir Pero aquí tenemos Ok, un hacha de oro Curioso Y más comida Pero salgamos de aquí Oh, 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 oh Ya me estaban esperando aquí Ey, 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 ey Esto está Esto está muy mal Eh, parece que aquí tenemos Otra zona Definitivamente debe ser Un trial spawner De zombies Ah, estoy a solo dos corazones No, un mini zombie Ok, ok, ok Estoy a muy poca vida Nos metemos por aquí Ah, pero, pero, pero Es un submarino este mini zombie A ver, ¿qué se está cosiendo por aquí? Claro, aquí estaba el spawner de zombies Y lo hemos derrotado Genial Nos han dado ya dos llaves Nos faltan dos más Oh, oh Esta es una zona de nieve Ok, si nos caemos ahí Será un grave problema Pues la nieve será capaz de congelarnos Así que, ¿por qué no eliminamos estos zombies? Obtenemos sus recompensas Oh, un hacha de hierro Güey Esta hacha me va a ayudar a dar unos guamazos Y aquí tenemos un pastel Ok, mi gente Quiero que me digan aquí abajo en los comentarios ¿Quién cumple años hoy? Porque este pastel se lo vamos a dedicar A todos los suscriptores que cumplen años hoy Así que no te olvides de comentar aquí abajo Ok, bajemos Bajemos a lo loco Ok, ok No, 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 no Muy mala Muy mala opción Muy mala Ok, ok, ok Es que luchar aquí Ah, espérate Puedo caminar en la nieve Porque tengo botas de cuero Oh, claro Si no tuviera botas de cuero Entonces me congelaría Y no podría salir de aquí Ahora entiendo por qué Minecraft te da cuero en estas estructuras Ok, nos ponemos las botas Y ahora sí podemos caminar ¡Qué loco! El cuero está roto en esta estructura A ver qué tenemos en este dispensador ¡Oh, cubo de agua! Sí, gente, tenemos un cubito de agua Ahora podemos escalar con agua Podemos, no sé, hacer cultivos Hacer lo que queramos Y nos han dado la última llave Ok, vayámonos de aquí corriendo Pues estamos listos para colocar las primeras cuatro llaves En la zona de la entrada Primera Así que ponemos La primera llave La segunda La tercera Y la cuarta Ok, hemos ido Tener transportado A nuestra segunda chambita Pero lo que parecía felicidad Para Bobicraft de ese momento Terminaría en un gran sufrimiento después Pues cada vez que pasemos Por un nivel de una chamber Estas aumentarían su dificultad Generando salas Más y más difíciles Ok, gente, vamos a romper estos bloques Y creo que hemos aparecido En otra zona De descanso Con el arbolito ¿Verdad? Súper bien Vamos a ver qué nos dan ¡Uh, ju, ju! Por fin tenemos escudo Ok, esto debe significar Que seguramente nos enfrentaremos A esqueletos ¿Verdad? Y aquí tenemos Botitas de hierro Y por acá Una espada de hierro Además de pantalones Y esto Deben saber que esto es customizado Con el datapack Vamos a darle ¡Uh, la, la! Ya tenemos spawners Justo aquí al lado ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué clase de spawner Customizado es este! ¡Oh, Dios mío! ¿Eran zombies y brises? Esto ¡Qué locura es! ¡Ah! Ok, 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 ok Los brises son una pesadilla Solo mira cómo me sacan volando ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! Me elevó casi al segundo piso Ok, 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 ok Estamos haciendo dos corazones Dos corazones y medio No, 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 no Estoy demasiado mal Uf, la vamos a pasar terrible en este nivel Solo mira cómo están llegando Ok, eliminamos a los zombies Eliminamos a los brises ¡Tomen esto! ¡Ah! Escudo, escudo ¡Wa! ¿Vieron cómo me lanzó al zombie atrás mío? ¡Wa! ¡Y ya! ¡Listo, brises eliminados! Por fin tenemos La primera llave de este segundo nivel Y mira, ya somos Fulierrito Y aquí en este barril Conseguimos nuestra Tercera perla de Ender Sigamos caminando A ver qué nos encontramos ¡Uy! ¡Uy! Esto se ve muy mal ¿Ya hay brises por aquí? ¡No! ¡Mira cómo me saltó! ¿A dónde se va? Mira cómo estás subiendo las escaleras ¿A dónde te vas, bro? Pero deja de huir Míralo, míralo Es muy pesado ¡Ajá! Un poco más de escudo Maravilloso Y a partir de ahora Comenemos conejo asado F por counter A continuación Me tenía que enfrentar A la sala más grande De este nivel 2 Los cuales contenían Trampas de dispensadores Y un montón de spawners Ok, vamos, vamos, vamos Corriendo, corriendo ¡A la carga! Ok, ya se están empezando a generar Ya se están empezando a generar ¡Dios! Hay un montón de brises Y un montón de zombies ¡Dios! ¡Qué clase de dificultad es esta! Debo admitir que a partir de aquí La empecé a pasar muy mal El agua me dificultaba el paso Casi me envenenó Por uno de esos efectos De pociones de veneno Hasta me quedé A solo 3 corazones Afortunadamente eliminé Todos uno por uno Y nice Ya los spawners Nos acaban de dar Las recompensas Y tenemos la segunda llave Y... ¡La cuarta llave! Vámonos de regreso Y ponemos las llaves Justo en entrada Una Dos Tres Cuatro Y... Nos hemos teletransportado ¿A? A una chamba De... Del nether ¿Qué es esto? Tiene aquí nether brick En el nivel 3 La dificultad aumentaba tanto Que nos teníamos que enfrentar A una chamba Customizada De la dimensión del nether Donde probablemente Me encontraría Blazes Para poder ir al end Ok Vamos a agarrar aquí Un peto encantado Brutal Y hasta tenemos Una espada de hierro Encantada Ok Vamos a subir ¿Y qué nos encontramos por aquí? Ok Subimos por aquí Escucho mucho fuego ¿Qué? Ok En vez de nieve Tenemos un montón de fuego ¡No! ¿Cómo que hay esqueletos Wither? Ok Pues vamos bajando Poquito a poquito Ay, ya, ya, ya Mira esos esqueletos Ok Vamos aquí Eliminando a todos Los Wither esqueletos ¡Ya! ¡Uh! ¿Vieron eso? Corazón y medio ¡Ay! Estoy perdiendo La cordura Ok Se me ocurre una idea Ya que estamos Realmente en la superficie Agarramos el agua Quitamos todo el fuego ¡Claro! Está funcionando ¡Ajá! Blazes Ya no van a ser tan poderosos Eliminamos a los Wither esqueletons Mira, mira, mira Cómo gira Ese está tontísimo Y vamos a por los Blazes Ok Primer Blazes eliminado Tenemos dos varitas ¡Wa! ¡Oh! Ok Tenemos tres Vamos con el siguiente Y vamos Cuatro varitas Y el spawner ha terminado Vamos a ver qué nos dieron ¡Wa! Hacha de eficiencia Nuestra primera llave en el nivel 3 Y nos vamos de aquí Después de esa zona horripilante de fuego Me enfrentaría A la siguiente sala grande Una zona llena de plataformas Jadrones Cofres Pero también muchos dispensadores Trolls Y spawners peligrosísimos Lleno de Blazes Ok Estamos listos Y vamos entrando Ya estamos aquí teniendo un montón de Wither esqueletons Los eliminamos Y... ¡Oh my god! ¡No me lo puedo creer! ¡Hay una cantidad de Blazes! ¡Descumuralo! Ok Ok Ponemos escudito ¡Aaaaaa! ¡Ja ja! ¡Dios! Nos retiramos Miren mi armadura Está rotísima Vamos a ponernos aquí este casquito encantado Ok Vamos a ir quitando las cargas ígneas De los dispensadores Tal que así Vamos a colocarnos el escudo Y... Vamos a ver que tenemos en este cofre ¡Uh! Petito Golpeo ¡Ah! Ok Mala idea porque ya están llegando un montón de enemigos Esto lo queremos Iremos a golpear Regresaremos a comer Y así sucesivamente Así utilizando este método Fui avanzando En esta prueba utilicé muchísimo mi arco Pues me permitía atacar desde la distancia Salía Disparaba unas cuantas flechas Y después me ocultaba ¡Avanzando! 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 ¡Y al último! Veamos las recompensas ¡Uh! Y miren esto Ahora nos podemos equipar Armadura de hierro encantada completa ¡Buenisísimo! Y también tenemos Cinco llaves Las suficientes Como para Virnos de aquí Mientras regresaba Me llegué a encontrar Un par de perlas de Ender más Y así logré conseguir Más de ocho Ya estamos en el spawn Y ponemos las llaves Una Dos Tres Cuatro Y Hemos aparecido En el cuarto nivel El siguiente ya sería el End En este nivel Spawnearían Trial Spawners de Endermans Para así terminar de conseguir Las perlas de Ender Así que Ese va a ser nuestro objetivo En este momento Ir A por esos Endermans Para terminar con este Me vas a Minecraft Y miren ya el loot Es bastante más avanzado Nos están empezando A dar diamante Y ok Ya aquí tenemos A los Endermans Súper enojados Ok Tenemos ya Las nueve perlitas Y wow Wow Esto va a destruir Esto me va a destruir Aquí nuestra estrategia Será Hacer barquitos Así los Endermans Se van a poder subir Y los vamos a poder Sofocar Esa fue mi estrategia Ir a trial spawners Bastante más fáciles En vez de ir A las alas complicadas Pues miren Ese trial spawner Me dio unas perneras De diamante Piquito de diamante Protección 2 Y ahí tenemos Las llaves De hecho me dio 2 Que curioso Ok Vamos a eliminar Estos próximos Endermans Perfecto Y seremos capaces De derrotar Otro spawner Ay Ay Nos dio las recompensas Y tenemos 3 llaves Nice Botitas de diamante Ok Parece que ya Nos soltó todo Y tenemos 5 llaves Perfecto Ay Enderman troll Enderman troll Enderman troll Del final Ay 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 Ok Menos mal Hemos sobrevivido Y miren Nos ha soltado Un casquito Y ya estamos Full diamantes Regresemos a la zona Del spawn Pero ahora tengo Que encontrar La zona del árbol Ah vale Vale Aquí está Aquí está Aquí está la trampilla Y aquí debería estar Ok Pongamos las llavecitas 1 2 3 Y antes de poner Las 4 Con las varitas Y las perlas listas Podemos hacernos Los ojos de Ender En este caso Tengo de sobra Ahora teniendo Los 12 ojos En mi inventario Seremos capaces De encender Teóricamente El portal Del End Tachán Ok 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 What Estamos en el End Con todo el loot Que hemos conseguido De las chambitas Esto será Bastante Pan comido Primer cristal Segundo cristal Tercer cristal Cuarto cristal Quinto Me he quedado Sin flechas Sexto Oh Waterdrop Oh Séptimo Octavo Para abajo Penúltimo cristal Y último Y waterdrop Nice Vamos a por la dragona Le pegamos Le pegamos Con nuestra espada De diamante Tiene la mitad De la vida Menos de la mitad Se va Y Nos hemos pasado El juego De minecraft Pero Todo está Dentro De las chambitas GG En el chat Espero que les haya gustado Muchísimo este reto Pues si llegamos A la meta De 40.000 likes Dejaré El datapack Aquí abajo En la descripción Para que ustedes También puedan probar El reto Hasta luego Adiós